Venimos a conversar, a charlar sobre mi plan de gobierno y a conocer la realidad de la universidad para poder trabajar en conjunto. Uno de mis mayores programas tiene que ver con Río Cuarto, una gran escuela. Capacitar en todo, desde los oficios más tradicionales a las nuevas tecnologías. Y la universidad tiene un rol en ese programa fundamental. Eso queremos charlar también. ¿Cómo están pensando estas capacitaciones? ¿En qué líneas temáticas? Mirá, yo creo que hay que empezar bien, bien de abajo. Si no queremos los dos Río Cuarto que tenemos coexistiendo en este momento, hay que pensar en cada lugar, sacar eso, descentralizar. En cada barrio, en cada lugar, en cada salón que se encuentre, en cada club de esos chiquititos que todavía están medios abandonados. Hay que usar para capacitar en, lo que te conté, en deporte, en cultura. Tenemos que hacer que los jóvenes se acerquen de alguna manera. Utilizar las escuelas fuera del horario escolar, en toda la temática. Y la universidad, pero es una cuna de saber, de conocimiento, es fundamental. ¿Y justamente cómo ve la situación de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de la Universidad Nacional en general? Y no la deben estar pasando muy bien con todos los recortes, con la inflación y todo lo que está pasando, pero yo soy una defensora a ultranza de la educación pública. Yo creo que, siempre pensé que hay que aumentarle el presupuesto para educación y no reducirlo. Creo que no debe ser muy bueno, pero la universidad nunca baja los brazos. Jamás. Además de estos proyectos que tienen que ver con el educativo, ¿están pensando en otro tipo de articulación con la universidad? Siempre, siempre, siempre. Es muy necesario. En lo productivo, la universidad tiene proyectos, tiene científicos, gente estudiando, donde siempre se habla de la articulación público-privada y dentro de lo público encuadramos la universidad. Bueno, yo pretendo que el gobierno local muchas veces se constituya en un nexo. Un nexo entre la parte empresaria, los nuevos desarrollos y todo el conocimiento que hay acá. Por último, Adriana, ¿cómo está desarrollando su campaña? Bien, muy bien, con mucha fuerza, muchas ganas y aguantando, aguantando las fake news, las noticias falsas, que son tremendas, son terribles. Y esto ya parece, yo lo hablaba con mi equipo, le digo, la época del nazismo con Gueves que decía, miente, miente, que algo quedará. Porque es así, es falso todo lo que dicen y sin embargo siguen machacando, siguen machacando, que ponen un contador preso y ese es el contador de Adriana. Yo soy contadora, mis números los llevo yo. Nunca fue mi contador. Que me apoya todo el mundo. Que yo vengo sola trabajando, ¿entendés? Yo no soy kirchnerista y no tengo por qué ocultarlo, ¿por qué lo ocultaría? No tiene sentido. Entonces, a partir de ahí, cualquier cosa fea que pueda pasar en Río Cuarto son capaces de adjudicármela a mí. Y en esto es que la gente viste, es toda una realidad virtual.